La prevención del cáncer de mama es importante para nuestra comunidad. Por eso, Telemundo Atlanta, Northside y Consultorio Médico Hispano se enorgullecen en poder proveerles mamografías completamente gratis. Llama antes del 25 de octubre al Consultorio Médico Hispano para ver si calificas y para hacer una cita que será a bajo costo. Recibirás una orden escrita para el estudio. Las mamografías serán realizadas el 27 de octubre durante el Festivalísimo de Telemundo Atlanta en Plaza Fiesta. Gracias por ver el video.